Esta Navidad se llena de esperanza y alegría en todos sus rincones. Una época en la que encendemos luces por la vida y por los nuestros. Aunque este año tuvimos que vivir momentos que nunca imaginamos. Nos alejamos de amigos, de nuestras familias, y a pesar de la distancia, estuvimos cerca, creciendo y creyendo. Nunca dejemos de creer en la magia de la Navidad, en cumplir los sueños, en ser felices. Es tiempo de volver a lo nuestro, a las tradiciones, a las sonrisas. Es tiempo de dar, recibir, compartir y amar. Es tiempo de unirnos, de ser solidarios y de autocuidarnos. El regalo más importante de esta época es cuidar a los que amas. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!